¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre he sido así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a cañar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo estoy mal Muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez mejor Nada, nada parece caminar ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo No es cierto No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor A mí ya no entiendo para qué te miento A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor No te he olvidado, amor